Perfecto, bueno, buenísimo. A ver, Victoria, la pregunta es esta, ¿no? Digo, obviamente es en el recinto de la democracia, en donde, de manera inteligente, porque también hay que decir esto, convocan a algo que uno no se puede negar, porque cuando ellos dicen, vamos a homenajear a las víctimas, ni vos que fuiste víctima, entre comillas, del otro lado, podés decir que esté mal, porque son víctimas, las víctimas son víctimas, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, sí, el problema es mucho más complejo. Comparto lo que vos planteás, Nancy, y por supuesto, una estrategia muy inteligente por parte de Victoria Villaruel, de pararse sobre víctimas, y uno siempre empatiza con el dolor de las víctimas, eso no está en discusión, pero para partir de pararse sobre ese dolor, reivindicar la dictadura cívico-militar. Claro, el tema es que eso uno no lo puede decir previamente hasta que no suceda, porque este es el gran tema. Y además, si querés, para complejizarlo más todavía, deberíamos pensar, bueno, este escenario, este contexto, 40 años de la democracia, surgieron hace varios años discursos negacionistas que fueron allanando un camino. Bueno, Victoria Villaruel no solo es negacionista, pone en valor la dictadura cívico-militar, entrevista a los genocidas, se refiere a ellos como héroes de la patria, hablar de una guerra en la época de la dictadura. Bueno, estas expresiones, hoy por hoy, tienen ciudadanos que los eligen, porque la diputada Montenegro Lucía fue electa democráticamente. Exacto. No es una ONG como pasaba hasta hace unos años, que había, por supuesto, estaban las ONG que reivindicaban, eso vino desde hace muchísimos años, la dictadura militar, que solicitaban el uso de los salones y sistemáticamente se les negaba porque ningún diputado, aunque había algún que otro que fuera afín a esto, se animaba a hacerlo. Hoy no solo se animan, lo ponen en valor, o sea, esa es la discusión de fondo que tenemos que poder dar. No, pero por eso te decía, ahora, viene la segunda parte. Tengo entendido, no sé, me comentaron acá que vos vas a ir, ¿vas a estar presente en el acto? No, por supuesto que no. Nosotros no, primero que es un acto que convoca la diputada Montenegro Lucía, donde va a estar Victoria Villaruel y donde va a haber otras personas. Nosotros no vamos a hacer nada, yo sí, a ver, cuando nos enteramos del acto, entendiendo el posicionamiento de Victoria con respecto a lo que es una efeméride de la legislatura, que diría que creo que todas las legislaturas provinciales, en el marco del Día de las Víctimas del Terrorismo Internacional, desde ese lugar, entendiendo la interpretación de Victoria, nos acercamos a las autoridades de la casa, les manifestamos nuestra preocupación y las autoridades plantearon que en términos del reglamento... No la pueden prohibir, claro. ...no tenemos ley del negacionismo, hasta hace unos años no la necesitábamos, pero aparentemente hay que, con mucha fuerza, volver a dar esa discusión, sería censurar previamente a la diputada, así que hoy va a haber un grupo de organismos y militantes de derechos humanos que se van a acercar a la legislatura, y tengo entendido que la izquierda también está convocando, nosotros no vamos a hacer nada que obstaculice, si se quiere, el ejercicio democrático de la autorización de la casa, si vamos a enfrentar al negacionismo de cara a las elecciones. Eso queda claro. Pero Vicky, vamos por partes. Yo te preguntaba si ibas a estar no por nada, sino porque en realidad durante el fin de semana, que obviamente me ocupé del tema, porque nos preocupó a todos, yo empecé a pensar qué posibilidades había. Y hablé con algún juez que está en este momento en ejercicio, digamos, de su profesión, y que tuvo sentado a varios de estos militares genocidas y los juzgó. Entonces me decía que no se puede hacer nada previamente, pero que sí, en ese recinto, digamos, los legisladores o alguien, tienen un particular X, pueden meter, por ejemplo, a un escribano que certifique justamente si llega a haber manifestaciones negacionistas o de apología del delito, se les puede hacer un juicio posterior, por ejemplo, y que la justicia tome parte. Sí, mira, nosotros, yo te voy a contar algo, Nancy. Esta no es la primera vez que se desarrolla una actuación. Sucedió antes y nos enteramos después, porque los diputados todo el tiempo hacemos uso de los salones. Nos enteramos después, porque se me acercan trabajadores de la casa, de ceremonial particularmente, a un acto de Montenegro. Entonces fueron los actos que organizo yo siempre, hasta las abuelas, las madres, y se encontraron en un salón lleno de militares, teniendo que leer cuestiones que no compartía. Entonces me plantearon la objeción de conciencia, como generar alguna instancia donde los trabajadores pudieran negarse. Y hasta yo le cerqué a la casa, ni bien sucedió esto, la posibilidad de trabajar en ese sentido. Claro. En base a los acuerdos que tenemos, digamos, nosotros cada 24 de marzo de la legislatura logramos, año tras año, que nuestro posicionamiento sea cada vez más firme con respecto a repudiar lo que fue dictadura cívico-militar y el compromiso en la búsqueda de los nietos robados por esa dictadura. A partir de eso, acerco una propuesta para trabajar y generar alguna herramienta interna de la legislatura que proteja nuestra casa, la legislatura porteña, la representación de los ciudadanos de Buenos Aires, de este tipo de actividades negacionistas. Esperemos que esto sirva para dimensionar de qué estamos hablando, Nancy, porque el problema es que hay un sector importante que no está dimensionando lo que está pasando. No, lo que pasa es que pasa, Vicky, acá hay algo que es real. Cuando vos tenés problemas muy concretos hoy y cuando, digamos, claramente no llegás a fin de mes, las otras cosas lamentablemente terminan siendo secundarias. O sea, esto es lo que sucede. Esta es la más cruel realidad. Sí me parece que lo que tiene que haber y me parece que está bien como llamador de atención es un volver a contar, porque hay toda una generación, hoy Milei y Villaruel concitan la atención de chicos muy jóvenes que quizás claramente no tienen tan vívida toda esa historia, porque además nosotros mismos las dejamos de relatar, porque además es dolorosa, Vicky, es así. Sí. Entonces, quizás lo que sí sirve esto es para llevar a la mesa del hogar y a todos los lugares donde podamos un nuevo relato, porque bajo el discurso libertario lo que quieren es cercenar la libertad, porque la libertad no es solo económica, es también política. Y esto, digamos, si vos sos amante o reivindicás lo que fue la dictadura, de libertario no tenés nada. Sí, absolutamente. Comparto la situación actual, pero que justamente está atada a estas prácticas políticas. Por eso nos falta encontrar la forma de fortalecer el músculo de la memoria y de construir un puente con las nuevas generaciones, para entender, tal cual lo planteabas, que venden una idea de libertades reivindicando a aquellos gobiernos que cercenaron todas las libertades y que dejaron una herida en la sociedad que al día de hoy sangra. Obviamente. Porque hablan de la dictadura en pasado, cuando en nuestro país siguen caminando desaparecidos que están vivos en cualquier lugar, siguen pariendo hijos, esos hijos que viven con una identidad impuesta por el terrorismo de Estado. Algunos de nosotros somos abuelos. Fíjate, son cuatro generaciones de desaparecidos en breve. Y muchos de esos están vivos. Entonces, me parece que es importante repensar esto, desde esta charla a la que repudiamos, por supuesto, donde vamos a encontrarnos con quienes hoy se van a convocar, donde los organismos mañana están convocando en FOETRA a un encuentro con organizaciones sociales, políticas, culturales. Tenemos que tener la capacidad de convertir esto que es una provocación por parte de la diputada Victoria Villarruel, en organización que multiplique la memoria, que nos ayude a tomar conciencia y a darle fuerza. Exactamente. Me parece que de eso se trata, básicamente. De evitar la provocación, evitar, obviamente, que se vuelva a presentar como una confrontación y la teoría de los famosos dos demonios, que es un horror absoluto, y ver cómo a partir de eso se hace algo creativo para que esto llegue, obviamente, a la mayor cantidad de gente. Vicky, quiero cerrar esta charla para que vos, a un montón de gente que nos está escuchando, y justamente en un ejercicio de la memoria, de lo que estábamos hablando recién, le cuentes tu historia personal. Contanos quién sos y cómo te diste cuenta quién eras y cómo llegaste y cómo recuperaste tu identidad. Bueno, yo soy Victoria Montenegro, soy una de las bebas, de las nietas, encontradas por las abuelas de Plaza de Mayo, y durante 25 años de mi vida fui María Soltex en la Fe Duarte, hijo de un coronel del ejército, jefe del operativo que secuestra a mis papás, y después me apropia y me inscribe como su hija. Yo durante 25 años de mi vida nunca dudé que era hija biológica de la familia que me había criado, pero además estaba absolutamente convencida de que los desaparecidos eran un invento, un invento de mujeres perversas, enfermas de odio, que eran las madres y abuelas, que trataban de instalar esa mentira en nuestra sociedad. Y estaba convencida que mi papá había sido un soldado que había luchado por la patria. Así que las abuelas lucharon contra la justicia, que ayudó a mi apropiador durante muchos años a dilatar la causa, y después de que me encuentran las abuelas, tardé 7 años en poder encontrarme conmigo misma. Por eso esto que Victoria Villaruel explica, planteando sus entrevistas y todo lo que estudió la dictadura, a mí me tocó vivirla en carne propia. Por eso creo que es muy importante que abracemos la memorialidad, la construcción de la deshumanización del otro tiene mucha potencia. Y lo que está en disputa, además, en estas elecciones es esto, si queremos una sociedad con memoria, si queremos que nuestros chicos, nuestros jóvenes sean mejores que nosotros y den discusiones superadoras a las que nos impusieron a nosotros, o si queremos retroceder, si queremos que en la Argentina el negacionismo ocupe un lugar en nuestra historia que borre todas las conquistas que pudimos construir. Por eso la mía es una más, si querés, con un final feliz, porque yo sé quién soy. Hay centenares que todavía viven el infierno que nos impuso la dictadura y hay que luchar fuertemente para que no retrocedamos en las conquistas. Eso queda clarísimo. Y por último, hay que recordar que, lamentablemente, las abuelas de Plaza Medemayo, hace una semana más o menos, dieron a conocer que cuatro embarazadas estaban buscando cuatro bebés y esos cuatro bebés habían sido asesinados. Esto se sabe hace una semana recién, por relatos, obviamente, de otros. Digo, a ver, las abuelas siguen trabajando y no todos tuvieron el final feliz que, obviamente, vos estás contando para tu propia historia, ¿no? Después de trabajar muchísimo, porque me imagino lo que habrá sido transformarte, digamos, en la persona que sos hoy. Victoria, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Nancy. Igualmente, gracias. Nancy Pasos en Radio 10 Alfajor Larrecova, Choconegro o Chocoblanco.